Producir, editar y hablar de micrófono fue el lugar donde me sentí más cómodo como locutor. Yo en la radio soy locutora porque lo de las máquinas no se me da muy bien, entonces casi nunca estoy del otro lado, siempre estoy acá hablando. Empecé el año pasado en la radio y me gusta mucho, es una experiencia re linda. Suelo hablar y editar también me gusta un montón. Siempre que tengo que hablar voy yo porque es algo que me gusta. Está bastante bueno dar mi opinión, hablar, debatir. Me informo viendo las redes sociales, Instagram, TikTok. A veces miro noticiero con mi mamá o mi abuela y esos son mis medios de información. Yo creo que la información que dan los medios es bastante una mirada de adultos, entonces no es muy correcta, la veo medio errónea. Es muy raro que haya jóvenes y cuando los hay como que se los juzgan mucho. Es como, sos demasiado joven para opinar, entonces siento que creo que no hay mejor representación de nosotros que nosotros y nosotras mismos y mismas. Los periodistas le dicen qué hacer a los jóvenes y no me gusta. Como son los adultos que trabajan en los medios, son más el punto de vista de ellos que de los pibes en sí. A veces los periodistas es como que nos cuestionan por la edad y creen que un pensamiento propio a veces es como muy poco en los jóvenes adolescentes y que no podemos generar una opinión propia o pensar diferente a ellos. Siempre es esta idea de, no sé, la rebeldía de los adolescentes, nunca se habla quizás tanto de la capacidad y el lugar que podemos llegar a tener en la sociedad como para informarnos. En los medios me gustaría hablar de cosas profundas o de música, me gusta mucho la música, me gusta mucho cantar. Me gustaría informar en los medios lo que abarca la ESI porque es algo que abarca muchos temas. A veces en algunas familias es muy tabú eso y no puede hablar y los adolescentes no tienen información para, no sé, tener relaciones sexuales, para parejas. También recomendaciones de series, películas y ese tipo de cosas. Las noticias que me llaman la atención por lo general tienen que ver con las problemáticas sociales, ¿no? Todo lo que nos pueda llegar a afectar creo que debería importarnos a todos y a todas. En la radio empecé en primaria, que hacían talleres, podías venir y a mí siempre me encantó hablar. Me parece muy piola porque es el lugar que tenemos nosotros y nosotras de hablar de lo que queremos porque los programas que están hechos son nuestros y nosotros decimos lo que queremos decir. De hecho el eslogan de la radio es tenemos algo que decir y tenemos dónde. Es una buena forma de poder expresarnos y decir, bueno, tenemos un lugar donde hablar. Gracias.